...de ocho casos positivos que en ningún supuesto se convirtieron en brote comunitario, sino que todas nuestras estrategias de prevención han funcionado y han sido cabales justos para reconstruir la red de contactos sin que se ponga en riesgo el espacio comunitario donde cohabitan con esta capacidad de prevención y con esta capacidad institucional instalada de reacción. Hemos habituado nuestro campus. Quiero compartirles que hemos hecho una inversión por más de 10 millones asociadas con tecnología de protección a la salud, pero también con adecuaciones de espacios, desde aulas, talleres, laboratorios, pero igual espacios comunes como la cafetería, la biblioteca, etc. Y eso nos permite generar la oportunidad de hacer viables modelos híbridos en donde cohabiten y compartan espacios presenciales, tanto colaboradores como estudiantes, con sana distancia.